hola hola como están bienvenidas a su canal chicas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y bueno pues vamos a comenzar con este videíto esperando y les guste como siempre chicas y bueno pues aquí les muestro los materiales que voy a estar utilizando y este acrílico de esta colección mitos que es primera vez que voy a estarla estrenando y la verdad que trae unos acrílicos tan bellos que muy pronto la voy a seguir utilizando y bueno chicas pues aquí como siempre voy a estar dando mi primera capita de acrílico cristal para no pigmentar mi uña de los acrílicos que voy a utilizar y bueno chicas pues aquí voy a estar poniendo ya mi acrílico blanco muy mojadito con mi pincel que es este de pana es marca pana y es número 12 por las chicas que me preguntan qué les ha gustado chicas yo lo compré por ebay la verdad me encanta se me hace muy fácil trabajar con él siento que terminó muy pronto pero bueno es práctica o como uno se puede hallar verdad yo me hallo con él y me gusta mucho y bueno chicas pues aquí ya también hice la uña del dedito del anillo también con base blanca y bueno pues aquí ya nada más voy a estar poniendo el acrílico de la colección mitos de organic y es esta azulita que tiene colitas de sirena muy chiquita y otras más grandecitas blancas y así como colores pasteles no sé cómo trae esta esta colección esa colitas de sirena muy colores muy claritos muy bonitos y bueno chicas pues de igual manera voy a estar poniendo este mismo acrílico en la uña chiquita en el dedo meñique y en el dedo pulgar miren qué hermosa se ve esta colección este acrílico está divino chicas muy muy bonito la verdad me gustó como les comento chicas es primera vez que estoy utilizando estos acrílicos yo esta colección me la gané en un sorteo y pues por primera vez la estoy estrenando la verdad que me encanta me encantó y se me hizo raro que esta colección no tenga esos grumitos como otras colecciones que tengo la verdad está muy bien y bueno muy feliz de ver cómo se ve hermosa y bueno chicas pues aquí ya con este acrílico de siflón voy a estar dando esos pequeños toquecitos de brillitos para que se vea así muy bonito se ve miren chicas me encanta cómo se ve cómo luce el acrílico blanco con estos brillitos de este acrílico siflón y bueno pues ahí se ve muy bonito y bueno chicas pues aquí ya nada más voy a estar encapsulando con acrílico cristal de mía secret muy bien las uñas y aquí estoy poniendo otra perlita más y la voy a llevar hacia área de cutícula y la barro hacia junta perdón aquí voy a poner otra perlita más y la voy a llevar hacia los lados la acomodo muy bien y bueno aquí pongo otra perlita más para anivelar el encapsulado y bueno pues ahí ya quedó y aquí nada más estoy ya limando con mi lima de granos 100-180 limo muy bien los laterales punta la superficie y faldones y aquí ya una vez que limé voy a estar puliendo muy bien las uñas para dejar para quitar perdón las rayaduras de la lima anterior y bueno chicas ya una vez que pulí muy bien las uñas retiro el polvo y me lavo muy bien las manitas ahora ya nada más voy a empezar a decorar estas uñas y aquí con cintilla voy a decorar esta cintilla es plateada holográfica y bueno chicas pues aquí no pude así que voy a estar cortando un pedacito y ahora sí con el mismo pegamento que trae la cintilla voy a estarla pegando y ya después voy a cortar los sobrantes y ahora sí con mi resina de fantasy neo voy a estar pegando estos cristalitos son el número 8 y acá en este dedito voy a estar poniendo este otro cristalito que es como una gotita y voy a estar poniendo así gotitas de resina porque voy a estar poniendo cristalitos de diferentes formas lados sin llevar un patrón nada más así que se vean unos por allá y otros por acá y así es como queda ya decorado ahora ya con mi gel UV de Mia's Secret voy a proceder a poner muy bien el gel en todas mis uñitas en punta chicas tenemos que ponerlo muy bien en punta aquí muy cuidadosamente de no tocar los cristalitos lo hago por los lados y así mismo se me van a proteger mis cristales para que pues menos se me caigan yo una vez hecho este paso voy a llevarlo a curar a lámpara y una vez que salió voy a poner aceite para cutícula y así es como queda este resultado final esperando que les haya gustado chicas con mucho cariño para todas ustedes la verdad que yo quedé enamorada de estas uñas me encantaron me fascinaron no sea ustedes pero yo quedé feliz tiene ese efecto color mezclilla que me super encanta y la verdad pues las amé y espero que a ustedes también les haya gustado y pues nada chicas me despido nos vemos en la próxima los quiero muchísimo bye